Fue un primer paso muy importante, se conformó la comisión de seguimiento de las causas del MPA de Rosario, de las causas vinculadas a la corrupción que han llevado a prisión al exfiscal regional Serjal y al fiscal de grado Ponce Azat. Y hemos definido citar para el martes de la semana que viene a los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, a los fiscales que están actuando en esta causa, para requerirles toda la información pública que tienen alrededor de este caso, con el compromiso de acompañar la tarea de estos fiscales, con el compromiso de que no sufran ningún tipo de acoso, ni presiones ni políticas, ni empresariales ni mediáticas, que puedan desarrollar su tarea con absoluto profesionalismo, que pueda haber una ejemplaridad en el proceso, estamos hablando de causas de corrupción vinculadas al juego clandestino, que realmente son una crisis institucional muy grande en el organismo. Por otro lado, a partir de esa información, poder construir una hoja de ruta, un plan de trabajo, esta comisión que va a buscar desentrañar todas las relaciones que puedan haber existido en el MPA vinculadas con el delito y el crimen organizado. Y a partir de eso, poder establecer pautas, recomendaciones y mejoras en el sistema de justicia penal. Lo que sucedió tiene que significar un nunca más, tiene que significar un antes y un después con respecto a la corrupción en la justicia. Nuestra tarea, donde están representados todos los partidos políticos en esta comisión, oficialismo y oposición, es acompañar a los fiscales a que tengan la absoluta independencia de todo tipo de presiones. Se ocurre en Santa Fe con este nuevo sistema de persecución penal que estamos llevando adelante desde el 2014 y que tiene que ver también con esta posibilidad de que la justicia se auto-investigue, que se pueda depurar y podamos ir de a poco en el avance de este nuevo proceso de persecución penal y ir mejorando la calidad del servicio de justicia en la provincia de Santa Fe.